...de una mujer de verdad, en serio. Y se lo grita a todo el mundo y mira cómo que es, mamá divina. Pero, ¿y tú cómo que se lo gritaste a todo el mundo? ¿Se lo dijiste así con todas sus letras? Con todas sus letras, en negrillas, en mayúsculas, subrayadas, en gordillas, para que la gurita lo pudiera entender. Se lo dije así, en todas las formas. ¿Y ella qué? ¿Y ella no te... O sea, ¿no te dijo lo que te tenía que decir? Claro. Claro que sí me dijo, me dijo que... Ella no podía estar con un hombre como yo, que ella estaba obstinada en mis cosas, que estaba fastidiada, que estaba aburrida, que ella no podía estar con un hombre destruido y arruinado como yo. Y que ella tenía una legión de tipos detrás de ella, así como yo. Así mismo, mamá divina, Dulce María, la gordita, así, con su carita inocente, me dijo que... Ella me había engañado con Rómulo y con Bartolome. ¿Qué? No, chico, ¿pero qué es eso? Así mismo. Que ella era igualita a que su hermana, reina, pepiada, pero con un empaque diferente. No, espérate un momento, no, es que no puede ser. Espérate un momento, Alcides, pero qué disparate es ese. Yo no me imagino a Dulce María diciéndote esas cosas. ¿En qué circunstancias te dijo ella eso? O no, tú le hiciste algo, ¿qué le hiciste? Si me cuentas qué le hiciste, entonces entiendo. ¿Qué le hiciste? Yo no le hice nada, mamá divina. Yo lo que he hecho es quererla, mamá. Te lo juro, yo no le dije nada. ¿Y ella no te contó? ¿O sea, no te habló del porvenir, lo que viene para ustedes? ¿No te dijo nada? ¿El porvenir? ¿Y tú sabes algo de ese porvenir? Ay, Dulce María, ¿por qué no se lo dijiste? ¿Por qué? Ay, ¿por qué le inventaste todas esas mentiras de esos hombres y no le dijiste que vas a tener un hijo de él? ¿De dónde voy a saber yo que porvenir les van a venir a ustedes tres? Por favor, acaso yo soy adivina, no puedo saberlo. ¿A nosotros tres? O sea, ustedes dos, lógicamente, más. Por ejemplo, estando yo, estando bienvenido, o sea, todos nosotros. ¿Cómo puedo saber yo lo que Dios dispone para nosotros? Eso nada más lo sabe Dios. Señor, señor, párese, párese, que yo me bajo aquí, párese. Dulce, ¿qué pasa? Párese, señor. Dulce, Dulce. Tome, señor, gracias. Dulce, espérame, chica. Dulce, ¿qué pasa? Pero tú te volviste loco, ¿qué? ¿Cómo te vas a bajar aquí a este barrio tan peligroso? Peligroso es el sitio donde tú me quieras llevar, chica. Pues no voy a ir, resulta que no voy a ir, porque mi problemita va a crecer, va a crecer. Hasta hacerse un hombre sote o una mujer sote con su propio saco de problemas que yo misma lo voy a ayudar a resolver, ¿estamos? ¿Sí? ¿Y entonces por qué te desmayaste en pleno aeropuerto? ¿No será porque Alcígeno te quiere responder por el garbanzo, ¿verdad que no? Bueno, Rubencho. Conseguiste trabajo. Pero trabajar con esa hembra no está fácil. No está fácil. Chibu, disculpa la hora, pero... Hazme fuerza. Hazme fuerza y... el diagrama de la tentación. Bueno. ¡Ay! ¡Epa! ¡Ey! ¡Ay! Ah, bueno, ¿y entonces? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Sabes qué, Reina Patricia? Yo a Alcírez no le he dicho nada de mi garbancito, porque resulta que él durante todo este tiempo ha estado jugando conmigo y yo no tengo ninguna ganas de decirle que va a ser papá, ¿estamos? ¿Y con qué cara le vas a decir a los viejos que vas a ser mamá? ¿Una mamá soltera? Dime con qué cara le vas a decir. ¡Ay, bueno, ya, Reina Patricia, no me atormentes más, chica, qué fastidio! No lo sé, no tengo la menor idea, pero de lo que sí estoy segura es que voy a tener este hijo que Dios me mandó, porque ya su sangre y la mía están latiendo junticas, chama. Y yo, mira, yo lo voy a proteger con dientes y uñas de todo el mundo. Y eso te incluye a ti, Reina Patricia. Te incluye a ti. Dulce María. Dulce María, ¿qué vas a hacer? ¡Dulce! ¡Dulce, chica! ¡Dulce, no me dejes sola! ¡Hermanita! ¡Hermanita, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, gallina, si tú eres loco, pana, no. Tú eres tremendo loco. Párate de mi cama, dame el favor. ¿Qué haces tú ahí? ¡Ay, me voy a montarte esta trampa aquí y yo no... ¡Eh, Rubén, Rubén, cállate, pana, que va a despertar el chamo! ¡Dame el favor y te pares de la cama ya! Tú no crees un rolo abusador. ¡Rubén, pana! ¿Qué pasó, tío? Nada, campeón, nada. Tranquilo, que... Nada, otra cómica de gallinaje. Realmente tranquilito. Eso. Realmente tranquilito ahí. Mira, párate de la cama o te la voy a poner sombrero. No, 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 Rubén, pana. Lo que pasa es que yo no quería dormir aquí, pero mi mamá me dio que me quedara aquí. Para que me torcí el pie, brother. Casi me lo fractudo. Mira, 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 brother. Así habrá metido la pata. Bueno, está bien, está bien. Mira, pana. ¿Qué pasó? ¿Cómo te pasó eso? ¿Qué fue? Eso es lo de menos, hermano. Eso es un juego de carrito en comparación con el dolor que siento en el alma, brother. Eso es así que la agorita me botó, Rubén, yo. La agorita me botó con todos sus kilos de ganas, pana. Resulta que yo estoy en una misión secreta sacrosanta para salvar la estabilidad de estas dos familias. ¿De estas dos familias? De estas dos familias. ¿De estas dos familias? Escúchame bien lo que te voy a decir. Escúchame bien con... Ay, Dios me las bendiga, mis niñas bellas, preciosas y amadas. Amén. ¿Y qué les pasa a mis niñas alegría? ¿No hay alegría para papá? No puede ser que me les pase, caramba. No, papi, no. Estás carita. Estamos demasiado tristes. Ay, mi amor, pero ¿cómo puedes seguir tú triste por ese tipo que es que es una rata pelúa que no vale la pena, mi amor? ¿Hasta cuándo? ¿Y que se salvó? Porque yo tuve que respetar mi investidura de juez. Si no, mira, lo saco a patadas de esta casa. ¿No es que la vieja no permite hombres en las habitaciones? Tranquilo, que no te pienso morder. Ya me enteré de tu pactico con Alcides que hiciste para enamorarme, las burlitas que te pagaron y tal y qué sé yo. Pero tranquilo, que tú tampoco eres mi tipo. ¿Alcides te contó? Digamos que me enteré por otros medios, muñeco. Mira, yo hice un pacto con Alcides, un jueguito tonto ahí, ¿vale? Mira, si quieres pagarla con alguien, págala con él. Pero bueno, yo sé que hice mal. De verdad, si puedo hacer algo por ti, pídeme lo que tú quieras. Pero eso sí, no me pides que te lleve a comer porque ando pelando. Voy a ir al grano. Estoy embarazada, Largueruch. Y quiero, no más bien, necesito que seas el padre del viejo. ¿Quién? Sé que todavía faltan unas cuantas caretas por caerse en esta casa. ¿Qué se lo digo yo, jefe? Dale caso a los... Lo que eres es un despechado y un envidioso, sé lo que eres tú. ¿Qué, flaca? Te cuentan que tienes un muchacho, que te la das de la dura. No ha dejado de ser la misma niñita tonta. No te soporto. No te soporto, y para que lo sepas, Enrique y yo estamos más unidos que nunca. Porque lo que tú dijiste fueron puras mentiras. Eres un mentiroso. Si aquí la única que está unida a una mentira eres tú, flaca. Claro, pero ¿qué vamos a hacer si no te has querido dar cuenta? Es tu decisión. Es más, flaquita, ojalá yo estuviese equivocado. Por tu bien, ojalá yo estuviese equivocado. Mira, ¿sabes qué? Mejor vete de mi casa. ¿Qué, para Celia? Te volviste loca, hija. Venía, alegría. ¿Qué es eso, chica? Tu casa. Tu casa soy yo. Venga, después vamos a hablar tú y yo. Pasan a la taco, tú no vas para ningún lado. Tú formas parte de esta familia. Usted y yo vamos a hablar después. Esto se acaba. Esto se acaba que se lo digo yo. Vé para acá, muchacho. Vete conmigo, chico. Vájicamente, hija mía. Hay que ver qué injusto es el amor a veces, hija. Listo, mami. Y mi tío se lo ataco. No puedo. Y eso, mi amor, ¿me compraste un regalito? No, fue ser a taco. Lo que pasa es que no te lo puedo dar, ¿no? Y para que te lo cepilléis, ese es el mejor regalo de todos los que compró a todos los que vivimos en esta casa. Para que, por cierto, que termine su casa. Taja, amiga, sorry. Perdón por la interrupción. Lucía, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué pasa, Suso? Ay, amiga, es que estoy angustiado. Estoy angustiado porque Dulce María metió en su cuarto a nada más, a nada menos que a Rómulo. Y bueno, tengo ahora una mezcla de sentimientos entre celos, entre rabia, entre todo. Y yo creo que Dulce María puede llegar a cometer una locura. ¡Buenos días, familia! ¿Cómo está? ¡Buenos días, divina! ¡Divina! Yo quería hablar contigo. De verdad que estoy muy apenado por lo de... Hoy Celia, lo de Cruz y yo... Pues nada, no me interesa. Yo no hablo con vagabundos. ¡Eh, comadre! ¿Cómo está usted? ¿Cómo está todo por aquí? ¿Cómo está Dulce María? Ah, bueno, ya está en el cuarto, sí. Y yo creo que no va a salir en mucho tiempo porque está con un hombre. ¿Cómo es la cosa? Que yo diga que yo soy el papá del chamo, estás loca. Mira, Larguirucho, yo no lo hago porque me parezcas un buen tipo ni mucho menos. Simplemente lo hago por negocio. O sea que, de verdad, tú no estás así, hinchada, por comer. Si no, de verdad, estás embarazada. ¿Y quién fue el valiente? Mira, estúpido. Eso es algo que solamente me pertenece a mí y a mi hijo. Además, yo solamente quiero que digas que eres el amoroso padre de este lindo niño. Por un tiempito al menos. No, 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 no. Yo no me empato en esa gordita, la pelada. No, 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 eh, 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 eh. Rómulo, me la debes. Me debes esa segunda. Tú te burlaste de mí como te dio la gana, ¿ah? Te burlaste de mí y eso no lo hace un verdadero varón a ninguna mujer, por muy fea que te parezca. Me la debes. Gorda, pero fue un juego. Un juego muy cruel, Rómulo. Por favor, me tienes que hacer esa segunda, Romulito. Please. Dulce. Dulce, abre, por favor. Dulce María, yo te vi metiendo a mi capitán en tu cuarto. Sí, doña Leticia. Te ve, te mata. Y más atrás yo, chica, malvada. Primero fue el sábado que el domingo, niña. ¡Ya, su! Dulce. Dulce, sabemos que Rómulo está contigo. ¡Abre la puerta! En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Mango, bendito sea el señor! Mira, comida del pobre. ¡Ah! Esto es una bendición. Mango para calor, porque aquí es el calor de verdad. Doña Violetica. Doña Violetica. ¡Ajá! Ya estacioné el carro. Venga, para la calor. Bueno, tú te hace esto, mango. Gracias. Ajá, muy bien. Bueno, ya estamos en Choroní. ¿Ah? El pueblo que vio parir a mi mujer y a usted, por primera vez. Primera y única. Ay, bienvenido, yo tengo como un sustico aquí en el pecho. ¿Será que en este pueblo vamos a descubrir la verdad? Yo creo que sí. Yo le voy a decir algo. Yo siento que esta tierra caliente, que vio nacer a Rubén y Alcide, nos va a decir la verdad, nos va a decir si mi hijo es mi hijo o es suyo o por todo lo contrario. Dulce. Dulce, por favor, abre la puerta que me estoy poniendo nerviosa. Ay, sí, amiga, por favor. Por lo menos las señales de vida, chica. Anabela, Susu, mira, es verdad lo que en la sala están diciendo que a mi Dulce la tiene secuestrada ese piloto que dice ser amigo de ella. ¿Eso es verdad? Bueno, Bartolomé, yo no vi que ella entrara obligada. Ay, pero Santa Madonna, perdónenme el pecado de la envidia, pero cómo me encantaría vivir una de esas aventuras en mi vida. A ver, quítense todos, quítense, quítense. Anabela, ¿qué pasó? Dulce está bien. No sé, no sé, no quiero abrir la puerta. Ay, Dios mío. Dulce, ¿qué es lo que está pasando ahí adentro? Sí, Dulce María. No, 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 allá afuera, allá afuera hay un escándalo y yo no quiero lío. Dulce. Dulce, Dulce, mira, ¿qué pasó ya adentro? A ver, nos acuerdes todos trompados. ¿A mí, a mí? ¿A 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 mí me abres esta puerta ya o yo entro a mi llave? Mira, quieto ahí, Lari Lucho, quieto ahí. Yo solamente necesito que aceptes el trato, por favor, por favor. Yo no te voy a cobrar tan feo. Tú te burlaste de mí demasiado. Convertirme en papá sin comérmela y sin bebérmela. Tú estás loca, chico. Ay, chico, yo no te voy a lanzar ese ganso de que te encargo de comer. Yo no quiero eso. Yo solo quiero vengarme del CIDES. Ajá, ok. Ponte que yo me haga pasar por el papá de tu hijo. Ajá. Pero a cambio de ti. A cambio de la moto que está parada allá afuera, chamo. ¿Aceptas? Ay, ya. Ay, ya. Dulce María Hidalgo, ¿me puedes explicar qué significa este hombre aquí en tu parque? Ay, bienvenido ya. No me digas que te divorciaste de mi amiga divina. ¿Yo? No, no. Ah, usted lo dice. No, no, no. Ella es mi jefa. Se la presento. Ay, mucho gusto. Ay, la violetera. Ay, pero cómo no me voy a acordar de una actriz tan buena como usted. Ay, qué placer. Me da volverla a ver. ¿Y usted se acuerda de mí? Pues claro que me acuerdo. No me voy a acordar. Y no solamente por su gran papel que hizo en la obra de teatro. Sino porque tuvimos el honor de que una actriz tan famosa como usted diera luz en nuestro humilde dispensario. ¿No se acuerda? Bueno, imagínese cómo se me va a olvidar. Ay, a mí lo que me dio tanta pena fue como lo mal que la recibió mi pueblo. Bueno, yo me refiero a la vaguada con que la recibió. Mire, una actriz tan famosa. Tan, bueno, tan buena. Como usted y tan bella. Aunque a pesar de los años se ve jovencita. Ay, tan linda, tan bella. Eh, pero, mire, ¿usted quiere un autógrafo mío? Claro. Aunque yo tengo ya dos de usted. Pero uno más no importa. No, 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 lo de la firmita para después. Lo de la firmita para después. A los que vinimos. Dígame una cosa, Lucrecia. ¿Usted se acuerda de este suetercito? No, no, no. Esto tiene que tener una explicación lógica. ¿Verdad, amiga? Ay, amiga. Aquí no hubo desorden. Aquí no hubo guerra. Nanay, nanay. Amiga, lo lamento, pero... ¡Qué desperdicio! Dulce María, sabes perfectamente que yo no dejo que las señoritas dejen entrar a los hombres a sus cuartos. ¿Qué falta de respeto es ese? ¿Ah? Dime. Necesitaba un poco de privacidad, doña Leti. Bueno, eso está muy bien, hija mía, está bien. Pero, cónchale, entonces te lo has podido llevar, no sé, a una fuente de soda. No te lo tenías que meter aquí en el cuarto. Es que Rómulo y yo estábamos arreglando un asunto muy delicado. Si necesitaba los hoyos de un amigo. Para eso estoy yo, Dulce María. Señora, disculpe tanta confusión, de verdad, pero es que yo vine para acá para hablar con mi novia para aclarar un asunto muy serio. ¿Qué? ¿Eh? ¿Tu novia? Ay, sí, nos pillaron. Mi larguirucho y yo tenemos un romance secreto hace tiempo. ¿Cómo es eso que el flaquilargo este es el novio tuyo? ¿Y al Cires? Ay, papá. Chacurucu, 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 chá. Claro que me acuerdo, bienvenido. Me acuerdo por las notas musicales estas que tiene bordadas. Esto lo hizo la mamá de Divina. ¿Cómo crees tú que se la iba a poner yo a otro bebé? Pero, 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 ¿tú estás segura, Lucrecia? ¿Segura? Eh, mire, ¿usted no cree que haya podido existir algún error? O sea, que le hayan puesto la ropa a otro bebé, por eso era vaguada, la desesperación. No, 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 que va. Porque ya el hijo de Bienvenido y Divina estaba vestido. Y es yo que se veía con esta roquita cuando llegó la, el aguacero. En cambio, el suyo, violetera, como usted parió prematura y no trajo ni siquiera una media, ese lo tuvimos que sacar casi desnudito, pues. Pobrecito, arropado con una funda. Pobrecito. O sea, que se puede decir que usted conocía a los dos muchachitos para diferenciarlo, ¿ah? Pero bueno, bienvenido, tú estás dudando de mi memoria. Lucrecia, el hijo tuyo, con Divina, era flaquito y llorón. En cambio, el de la señora Cris, aquí presente, era un poco más maiziaíto y tranquilito el angelito. Un momento, señora Lucrecia, porque usted no fue quien me entregó al bebé, fue un guardia. Claro, los guardias nacionales fueron los que se encargaron de sacar a los bebés del retén. Y ellos mismos los entregaron a sus padres. ¡Ay, mamá chica! Dios mío, chiquiquiráe. Entonces, entonces, ¿qué piensa usted? Entonces, lo que quiere decir es que mi hijo es tu hijo. O sea, Alcides es hijo tuyo con Divina. Y Rubén es hijo mío con el chupacabra. ¡Ay, ay, ay, doña Leti, ay, ay, suerte, me vale, yo entendí perfectamente el ladro, no hace falta que me trate así. No, señor, le faltaste a la moral de esta casa, porque aquí vive toda la gente decente. ¡Bueh! Más o menos, comadre, más o menos. Permiso. Y haga el favor de soltarles la oreja, que se la vamos a lograr. ¡Ay, mamá, la descubrieron en pleno... ¡Nada de eso! ¡Nada de eso, no seas malpensada! Y ya, abuela, por favor. Malpensada no, porque eso es riquísimo. Bueno, pero ya, tenés el chisme. Cualquiera puede jurar que Lucemaria mató a alguien. Bueno, pero le faltó a la moral. En esta casa donde vive toda mi familia, mi nieta, mi hija, mi hermano. La verdad, tú como que no eres muy distinta a tu hermanita reina Patricia. Abuela, por Dios, no seas injusta. No, ¿sabes qué es lo que pasa, Anabuela? Que yo soy diferente porque yo sí quiero tener a mi hijo. ¿Tu hijo? Ay, papá. ¿Y qué? ¿Tu hijo? ¡Ting, tú! Se abrieron las compuertas. Sí, la gordita y yo vamos a tener a mi hijo. ¿Qué es? ¿Del ratote? Tú estás embarazada. Mira, Lucemaria, tú estás loca, chica. ¿Cómo vas a decir eso así? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo dijiste, hija? Qué tristeza tan grande la que lo hace en ti divina, imagínate. Pensar que el Rubencho ahora no es nuestro, sino que es así, de hecho. Por razón el vértigo y el mondongo. ¿A él le gusta el mondongo como azúcar como a mí? Ay, Dios mío. Qué mulletas, ¿en eso nos parecemos? Dios mío. Tenemos que hacer una fiesta, eso es. Tenemos que hacer una fiesta para presentar a nuestros hijos a la alta sociedad. Hay que llamar a la televisión, a la prensa, a todo el mundo. Que todo el mundo se entere. Ay, Dios mío, pero no, mamá, mi bebé. Violeta, Violeta, Rubén, también es tu hijo. Me acuerdo eso de que yo también, desde la primera vez que lo vi. Él llamaba a un beso. Así quería verte. Infeliz. Sin un centavo para comprar medicinas. ¿Eso está aquí? Aléjese, don Arturo. Qué predecible eres, malandro. Sabía que estarías aquí, arrastrado, visitando al suegro, ¿no? Mire, ¿sabe qué? Estoy cansado de su ofensa y de su insulto. Y se me estaba buscando. Ya me encontró. Vamos a resolver el asunto afuera. Pero afuera. Porque no quiero que don Arturo no oiga y se ponga peor. No, 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 pero déjalo que lo oiga. Si a él también le interesa. ¿Tú sabes lo que tengo aquí? Mira. Esto es un contrato. Un contrato de piloto. El contrato de Anabella. Un contrato jugoso con el que podría ayudar a... Sí, cual pobre Arturo. Míralo. Parece un vegetal. La primera vez que me impresiona diciendo algo que tiene un poco de sentido. Sí, sí, mamá. Hace bien en contratar a Anabella. Porque ella es tremenda piloto y se merece la oportunidad. Pero ya va, ya va, ya va. No te atrasas, pero tampoco te adelantes, alegría. Ya va que no he terminado. Mira. ¿Cómo te explico, chico? Yo soy un tipo influyente. Yo conozco a todo el mundo en la aeronáutica nacional y la internacional. Me bastaría mirar una levantada de teléfono. Y le destruiría la carrera a cualquier muchacha. No creo que usted sea capaz de hacerlo. Eso soy ya. Y un momentico. ¿Qué es lo que usted está tratando de decirme? Estoy tratando de decirte que Anabella va a poder cumplir su sueño de volar. Sí. Y solo sí. Tú quieres. Eso es lo que más quiero en esta vida. Verla feliz. Volando como su papá sí. Bueno, entonces... Eso será posible sí. Y solo... Si tú te alegas de ella. ¿Cómo es la cosa? ¿Tú me estás chantajeando? No eres tan bruto, malandro como parecía. Mira, escúchame, ¿cómo hacemos? Delincuente. Tú vas a ser capaz de sacrificarte por Anabella. ¿Sí o no? Tenemos que estar pendientes para hacer las cosas bien. Es decir, asegurarnos de que cada quien es cada quien. Sí, claro. ¿Y eso cómo lo podremos averiguar? ¿Haciendo un examen de ADN? Bueno, no sé de ADN o... de DDD o de lo que sea, pero tiene que ser algo... algo que nos demuestre a nosotros y a todo el mundo que Rubén es surteada y así es esa alegría. ¡Sí, hombre! ¡Vengase que se me está mojando! ¡Venga! ¡Ay, truenos y relajo! ¡Hago un bienvenido igual que ese día! ¡Ay, ojalá que no fallas! ¡Que lo vayas a llover tan duro como el día que nacieron nuestros hijos! Compadezco, Alcide. ¡Qué desgracia llevar su sangre! Tiene ganas de matarme, ¿verdad? Así arreglar los problemas de los malandros como tú. Le encanta, ¿verdad? Le encanta aprovecharse de la necesidad, Ena. ¡Cállate, volando! ¡No se atreva, señor Rukiaga! Porque me olvido que usted es un hombre mayor y lo pongo en su lugar. Se te salió la clase, alegría. Tienes razón, tienes razón. Debemos dejar la violencia porque a ti lo que te queda es pensar. Toma. Aquí te encontrarás. ¿Qué se supone que voy a hacer con eso? Digo, pienso yo que sería un bonito regalo de despedida. El contrato de piloto. Digo yo, a ella no le va a durar mucho el despecho. Porque va a poder volar. Te sientes muy seguro, ¿verdad? Claro que sí, alegría. Me siento muy seguro. ¿No entiendes que tú eres una vergüenza para ella? Eres una vergüenza, eres una desgracia. Hasta preso estuviste, chico. Piénsalo. Piénsalo. Gracias, mi crucecita linda, mi casi hermanita. Haga muerto de hambre, chava. ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué usted tiene esa carita de aguacero, pues? Ay, gallinazo. Debe ser que... que me está lloviendo en el alma. No, bueno, hermanita. Entonces somos dos, pan. Porque para completar, yo tengo un huracán en el honor y en el amor propio, pan. Alguien dijo que el amor no era de gratis. Que tarde o temprano te lo cobran con rabia y con dolor. Chava es un mentirosito, ¿no? No. Un equisofrénico. Era tan bello, tan apasionado, tan divertido y... Ay, pero debería de estar directo en un manicomio con toda esa docena de personalidad. Bueno, hermana, mira. A cada cochino le llega su sándwich de pernil, ¿oíste? Tranquila, tranquila, que ese chamo lo va a pagar tarde o temprano. Tú vas a ver. Así como la estoy pagando yo, crucecita. A partir de hoy yo estoy pagando todas las que le hice, a ese poco tono de mujeres y con todo y los intereses, hermana. Divina, ¿no es como muy tarde ya para que andes por esa calle sola a esta hora? Mira, Dulce María, si me quedé hasta tan tarde es porque no te dejaban sola y yo necesitaba hablar contigo a solas, hija mía. O sea, espera un momentico, ¿tú crees que a mí me vas a engañar como has engañado a los demás? Estás loca. Estás loca y equivocada, mi amor. No, señor, olvídate de eso. Tú lo dices para Romulo, ¿verdad? Ah, no, ¿y por quién más, Dulce María? Por favor. Ahora me vas a venir con el cuento de que ese flaco es el papá de tu hijo. Pero, ¿tú qué es lo que te está pasando, hija? ¿Tú te estás volviendo loca o es que te persiguen los murciélagos? Ay, divina. Ay, divina, no. Dime qué fue lo que te hizo Alcides, mi amor. ¿Qué te hizo? ¿Qué pasó? ¿Fue que se puso cómico con lo del muchachito o qué? No te lo quiere reconocer porque si es así es que yo lo agarro por los pelos y te lo traigo hasta aquí porque no puede ser que él no sepa lo que es ser un hombre, chica. Tiene que serlo. Mira, divina, yo no le he dicho nada porque resulta que se puso de payaso a montarse en un andamio, en una torre, en una cosa, no sé, en una azotea a gritarme, ay, Dulce María, te amo, te amo y se cayó y se dio un mamonazo. ¿Y tú qué estás esperando entonces, ah, para creerle? ¿Que se termine de matar o qué, Dulce María, por favor? Divina, ¿sabes qué? Resulta que yo no le creo absolutamente nada a Alcide Jurquiaga porque me parece un falso y me parece un mentiroso y yo no quiero verlo más nunca, no quiero, no quiero verlo. Tú, ok, pero tú vas a tener un bebé de él y el niño que es mi vida, tú le tienes que decir que ese es su papá, ese es su papá y tú se lo tienes que decir. No, divina, no quiero, no se lo quiero decir. Yo prefiero que cualquiera sea el padre de mi hijo menos Alcide, no quiero, quiero que reconozca ese bebé, no quiero, no quiero. No, deja la locura, chica. No quiero. Martita, me voy. Estoy cansadísima. Ay, ¿y será que yo también me puedo ir? Bueno, sí te puedes ir, pero después que me archive es un documento que dejé sobre el escritorio, ¿ok? Ay, no, lo que pasa es que ya es muy tarde, señora Morana y además ya llevo dos horas de sobretiempo. Martita, más trabajo, menos quejas. Si te gusta, bien. Y si no, te buscas otro empleado porque así no me sigues. No, no, no. Como usted diga, como usted diga. Mire, su guardaespaldas llamó y dijo que esta noche no podía venir a buscar. ¿Cómo que no me puede venir a buscar? ¿Qué le pasa a Rubén Alegría? Además de mi guardaespaldas, él es mi chofer. ¿Hola? Eso que acabo de escuchar, ¿cómo que? Que el infeliz de Rubén Alegría trabaja para ti. Es que esto no puede ser, Susu, no puede ser. Aquí tiene que haber un trompo enrollado. No, 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 mi amor, un trompo no. Aquí lo que hay es un bebé en mochilado, mi cielo. Sí, pero es que ese bebé no puede ser de Rómulo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Ay, niña, pero ¿a qué tú no has visto a ese... a ese mangazo en el aeropuerto, por favor? Ay, mira, sí, lo veo en tus ojos, chica. Tú cómo que estás sufriendo de la vista, ¿verdad? Está ciega, ¿ah? ¿Cuántos de hoy hay aquí? Ay, ya, Susu, que esto es en serio. Y claro que había visto a Rómulo. Él no era uno de los instructores de la academia. Sí. Pero de verlo a que sea el papá del hijo de Dulce es como demasiado trecho, ¿no crees? ¿Y quién crees tú, entonces, que es el papá del carricito? Ay, Susu, yo... Yo podría jurar que ese hijo es de Alcides. ¿Oh? ¿De Alcides Urquiaga? ¿Del arrasador de mujeres? Niña, ¿y tú cómo puedes estar tan segura de eso? Mi amor. Bueno, mi bella. Susu, ¿cómo tal? ¿Qué tal? Mi besito. Bueno, este... Vine a invitarte a salir. ¿Será que podemos? Bueno, claro que podemos, mi amor. ¿Y por qué me lo preguntas con esa cara de enterrador? ¡Guau, Rómulo! Te ves demasiado bello en esa moto. El propio Terminator. Ahora me gusta más. Sube, amor, sube. Sube que esta noche terminamos con desayuno. ¡Ay! ¿Pero dónde sacaste esta moto? Me la gané en una rifa triple gorda. ¿Cómo está mi valenciana bella? Ay, mi negro, eres tú. ¿Y dónde estás tú metido, mi vida? ¿De dónde me estás llamando? ¿Ves de choroni? ¿De choroni, mi amor? Es que mira, lo que pasa es que aquí está cayendo un palo de agua que pa' qué te cuento, truenos, centellas y todo. Tú estás bravísimo. Como cuando el día que nació Rubencito. ¿Tú te acuerdas? ¿Ah? Igualito, pues. Y mira, nada. Me tendría que quedar aquí. Porque aquí en Baja Caracas con este palo de agua me quedo aquí con la señora Violetica. ¿Me oye? Mi amor, está bellísima. ¿Pero a ti te pasa algo? Es que estuviste muy serio todo el camino. Además, todavía no me has dicho por qué me trajiste tan lejos. Imagínate la colonia Tobal. ¿Sabes qué? Había lugares más cerca donde me podías raptar. Solo quería estar lejos de todo. De todo lo que pudiera perturbar, ¿no? Mi bella. Pase lo que pase. Nunca olvidé. Y yo te amo inmensa a mí. Pasar la noche en Choroní con esa mujer, bienvenido a Alegría. Pero bueno, ¿tú te volviste loco o qué? No, 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 loco, nada. Lo que pasa es que mira, no te he contado. Pasó algo, pero muy, que muy grave, mi amor. Muy grave. Algo muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy grave, bienvenido. Algo muy grave. Qué cariño con lo que pasó, que tú te tienes que quedar ahí con esa mujer. No. Qué cariño. Qué cariño por el bar. Y desentenderme. No sabes que es así. Busco una opción. Que arregle todo. ¿Cómo lo haces todo? Piénsalo un segundo cuánto hemos compartido Cuánta ruta ves que somos al igual Eso sí que importa Imagínate De que se cancela el malo Ya sería mejor Me moriré de ganas por estar así contigo, mi amor Yo también Estoy temblando Yo también que estoy temblando Yo solo quiero tu felicidad Yo solo quiero tu felicidad Porque te amo Como nadie en este mundo Y así me muera Siempre te voy a amar Siempre Alto más por entender Alto más por levantarse de Y todas las faltas Van de ayer En unos años Yo estaré en tu puesto Y así me muera No